El leopardo y el jaguar son felinos de la familia pantera y tienen un gran parecido físico por lo que se los suele confundir hay gente que también los confunde con el guepardo pero a simple vista se diferencian bien ya que el guepardo es más alto y delgado sus manchas son puntos negros mientras que las del jaguar y el leopardo son como especie de roseta su cara tiene unas rayas negras que van desde sus ojos hasta la boca para distinguir al jaguar del leopardo que son los que más se parecen hay una serie de diferencias una de ellas es que los jaguares son más musculosos que los leopardos el jaguar al ser más largo y musculoso pesa más pudiendo llegar a los 130 kilos mientras que el leopardo no suele pesar más de 90 las manchas llamadas comúnmente rosetas son parecidas en ambos felinos pero si nos fijamos el jaguar tiene las manchas más grandes y en el centro de muchas de ellas tiene unos puntos negros los jaguares son de un color más anaranjado en cambio los leopardos son más amarillentos los leopardos tienen la cola más larga que los jaguares estos dos pelinos viven en distintos continentes el jaguar está distribuido por américa central y américa del sur el leopardo está distribuido por áfrica asia central india y china el melanismo es muy común en jaguares y leopardos esto significa que por un exceso de melanina el color de su piel es negro lo que conocemos como pantera negra realmente son jaguares o leopardos con melanismo y y y y y y